En este vídeo te quiero contar cómo puedes pasar de cero a trabajar como programador freelance desde cualquier parte del mundo y con tus propios horarios. Entonces mira, yo empecé desde cero aprendiendo a programar, me puse a ver vídeos en YouTube, me puse a ver tutoriales y me tiré un montón de tiempo en verdad aprendiendo, pero después como que no tenía idea de cómo iba a ganar plata de eso, ¿cierto? Porque, a ver, digamos que tenía como 17, 18 años por ahí, todavía estaba en el colegio y me había puesto a aprender, pero la verdad es que no tenía idea cómo iba a lograr conseguir un trabajo, ya porque yo había estado simplemente como siguiendo los consejos de la gente que veía en internet que te decían como, oye, aprende este lenguaje, aprende esta herramienta. Y aprendí un montón de herramientas, aprendí un montón de lenguaje, no me hice pro, pero aprendí varias cosas, pero me di cuenta de que en realidad no tenía idea de cómo iba a conseguir un trabajo, como que podía aprender la habilidad, pero la verdad no tenía idea de cómo me iba a insertar al mundo laboral o cómo iba a ganar plata, ya porque me puse a ver como, no sé, puestos de trabajo y la verdad es que todos los puestos de trabajo como que eran súper intimidantes porque como que literalmente te decían, programador junior o programador en Python, 5 años de experiencia y te juro que casi todos así como 5 años de experiencia, 3 años de experiencia. Y entonces para mí como que era, ok, no tengo cómo conseguir esa experiencia, ¿cachai? Porque, o sea, nadie está dispuesto a darme un trabajo y entonces no hay forma que yo consiga esa experiencia. Entonces tomé otra ruta, ok, poco tradicional, que fue empezar a hacer contenido en redes sociales. En un inicio empecé a hacer videos sobre lo que sabía, sobre lo que había aprendido, sobre todo en Instagram y en TikTok, empecé a hacer videos como enseñando mi conocimiento, las cosas que sabía y también en ese mismo momento me puse a hacer mis proyectos personales, ¿cierto? Empezar a armar aplicaciones y al mismo tiempo las compartía en redes sociales. Y con eso a poco empecé a conseguir seguidores, ¿cierto? Gente como que le llamaba la atención lo que estaba haciendo y con eso, primero, empecé a ganar plata por mis propios proyectos, ya porque yo hacía aplicaciones y esas aplicaciones las monetizaba, ya les ponía anuncios, les ponía suscripciones o compras dentro de la aplicación. Y entonces de ahí empecé a ganar plata por esos proyectos porque la gente veía mis videos y después se iban a la aplicación y lo usaban. Esa fue como mi primera experiencia ganando plata, por decirlo así, con mis aplicaciones, ¿cierto? Con mis habilidades, por decirlo así. Pero después, más adelante, a medida que iba como consiguiendo más seguidores, más audiencia, por decirlo así, en redes sociales, me empezaron a llegar personas que decían que querían que yo les armara su proyecto, ¿cierto? Me preguntaban, oye, tú me podrías armar mi aplicación, oye, yo tengo esta idea, tú me podrías ayudar a llevarla a la realidad, ¿cierto? Y me preguntaban, oye, ¿cuánto me cobras? Y todas esas cosas, ¿cierto? Y ahí fue cuando, bueno, dije, oye, capaz que pueda hacer plata de esto. Así que fui y empecé, me metí a una llamada con una de las personas que me había hablado por Instagram, que me decía que quería hacer una herramienta, ¿cierto? Como para su negocio, para el negocio que tenía. Y entonces yo dije, dale, entonces me damos una llamada y veámoslo en detalle. Entonces ahí me contó más o menos lo que quería, ¿cierto? Y la verdad era un proyecto simple, por decirlo así, como que simplemente era para mostrar información, por decirlo así, que los usuarios pudieran entrar y ver como sus datos y no sé. Entonces la aplicación, digamos que tenía como una página de registro, una página de inicio de sesión y el panel y el panel de administrador. Ya eran como cuatro vistas, por decirlo así. Entonces él me dijo todo lo que quería y yo, sin tener cero experiencia, hermano, y teniendo, loco, estando desesperadísimo por la plata, así como que por el miedo de que me dijera que no, yo voy y le tiro un precio súper bajo, ¿cierto? Y le digo, mira, te lo podría armar por 125 dólares. No, 150, ya 150 dólares era. Y entonces el tío me dice, sí, dale, de una, ¿cómo te lo transfiero? Y me lo transfirió en cripto, en esa vez me transfirió primero los 75 dólares, después armé el proyecto y se lo entregué y me transfirió los otros 75 dólares y quedó perfecto, ¿cierto? Y ahí yo estaba como exaltado, hermano, así de que, oye, acabo de hacer 150 dólares, hermano, armando una aplicación, se la pasé, pum, yo tengo los 150 dólares. Y la verdad es que ahora viendo eso como que pienso de que, oye, me estaba regalando mi tiempo y es una cagada de plata y era muy poco, ¿ya? Pero fue como lo que rompió como esa barrera mental de que, oye, sí se puede, hermano, porque si puedes hacer un dólar en internet, podía ser miles, hermano, ¿ya? Ese fue como el primer paso. Y después continué haciendo contenido y me llegaban más clientes. Y de a poco fui, al mismo tiempo, ¿cierto? Fui ganando experiencia, fui mejorando mis habilidades de venta, mis habilidades en las llamadas, ¿cierto? Mis habilidades de programación. Y con eso, a poco, fui cerrando clientes más caros, ¿ya? Y ya te podría decir que el mes pasado, con todos mis proyectos, ya hice más de 2.000 dólares, hermano. Y tenéis que pensar que ahora mismo estoy en la universidad, ¿ya? O sea, estos proyectos que hago de freelance son como, ¿cómo decirlo? Como extra, por decirlo así, porque tengo que, lo principal es como la universidad. Y en el tiempo que me sobra, me dedico a armar estos proyectos, ¿ya? Entonces, como que piensa que esto tiene muchísimo potencial porque no es como algo que necesites como trabajar full time para ganar bien, ¿ya? A diferencia como de los trabajos que hay en Latinoamérica, que tenéis que partirte la espalda trabajando 24-7 para que te paguen un moco, una cagá. Esto tiene demasiado potencial, ¿ya? Entonces, ahora te quiero contar exactamente como los detalles de cómo hay que hacerlo, ¿ya? Porque la verdad es que nunca he visto a nadie como hablando de esto, como que todos los programadores que he visto en Internet, en YouTube, como que se centran mucho más como en el camino tradicional, ¿cierto? O simplemente te dicen, oye, tienes que aprender esta herramienta, pero no te dicen realmente cómo vender y cómo, digamos, empezar a vender tu servicio y ganar plata eso, ¿ya? Porque la verdad es que la mayoría de programadores, hay que ser sinceros, son muy malos vendiendo, hermano. Son muy malos vendiendo por el simple hecho de que los programadores, naturalmente, como que tienden a tener menos habilidades sociales y por lo mismo, después terminan, digamos, como en puestos de trabajo donde los mandan y no son ellos los que mandan, ¿ya? A diferencia de que cuando eres freelance, al final radica mucho en tu habilidad de venderte y de posicionarte a ti mismo el ganar plata, ¿ya? Espero que se me entienda. Ahora sí, hablemos cómo tú puedes empezar a trabajar como freelance y ganar plata en esto, ¿ya? Entonces, no es un camino que sea de la noche a la mañana, ¿ya? Porque no es tan fácil como meterte en una plataforma de freelance y empezar a conseguir trabajo ahí. Puedes intentarlo, pero probablemente en un inicio vas a tener que cobrar barato para poder, digamos, como escalar y conseguir, no sé, posicionarte como alguien de valor, ¿ya? La forma en la que lo hacemos es empezamos a crear contenido en redes sociales. Así, esta es la nueva forma y te juro que esto tiene demasiado potencial y es lo que, la verdad, toda la gente inteligente lo está haciendo. Toda la gente inteligente que sabe que esto va a pegar muy duro están haciendo contenido en redes sociales. Entonces, tú como programador, como desarrollador web, como desarrollador de aplicaciones, vas a ponerte a crear contenido. Contenido es subir videos a Instagram, a YouTube, a TikTok, a LinkedIn, ¿cierto? Postear contenido en LinkedIn, esto, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a dar exposición, ¿ya? Porque si tú empiezas a hacer contenido sobre tus proyectos, sobre tus conocimientos, sobre lo que sabes, de a poco la gente te va a empezar a seguir, ¿cierto? La gente va a ver, oye, este tipo se ve que sabe mucho de desarrollo web o este tipo se ve que sabe mucho de creación de aplicaciones. Entonces, la gente que está interesada en eso, naturalmente te va a empezar a seguir. Y de a poco tú vas a ir construyendo esa audiencia, ¿cierto? Que te va a dar cada vez más autoridad y la gente cada vez te va a ver como alguien más experto y de más valor, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a armar como esta audiencia, naturalmente, si es que hiciste el contenido correcto, la gente te va a empezar a preguntar como de, oye, tengo este proyecto, quiero hacerte una cotización, ¿cuánto me cobras, ya? O también va a llegar otra gente que te va a decir que quiere aprender eso que tú haces y también le podrías cobrar por eso, como por enseñarles, ¿ya? Pero aquí centrémonos como en los proyectos freelance. El contenido específico que tenéis que hacer es un contenido que no, en el que te dirijas a gente normal. ¿Cómo decirlo? Como que tus videos no tienen que ser para programadores. Por ejemplo, estos videos que tú veis, probablemente es para gente que es principiante o que está metiéndose en la programación, pero definitivamente estos videos no me van a traer clientes freelance, si te das cuenta, ¿ya? El contenido que tú querés hacer para poder conseguir estos clientes freelance es contenido que resuelva las dudas de esos potenciales clientes, ¿ya? Porque, por ejemplo, imagínate, no sé, yo quiero armar una aplicación, no tengo idea, y me gustaría subir la aplicación a Google Play. Entonces, yo tengo esa duda, no tengo idea de cómo se hace, pero realmente estoy en Instagram y veo que me aparece alguien que dice ¿Cómo subir una aplicación a Google Play? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pagar 25 dólares. Después podemos empezar a realizar el lanzamiento de la aplicación y eso puede demorar entre dos semanas. No sé. Entonces, yo voy a ver eso y digo ¡Oye, este tipo sabe! ¿Este tipo cómo sabe? Me meto a su perfil, veo que tiene un montón de contenido de creación de aplicaciones, entonces lo voy a empezar a seguir y no sé, veo en el perfil que dice ¡Armo aplicaciones para emprendedores! ¡Armo aplicaciones para negocios! Entonces, yo que tengo plata, digo ¡Oye, le voy a pagar a este tipo para que me la armen! ¿Cachai? Y entonces ahí me pongo en contacto y ahí él me dice ¡Me estábamos en una llamada y ahí me vende! ¿Cierto? Ahí me vende el servicio. Entonces, así es básicamente cómo queremos armar contenido. Un contenido que no sea técnico, ¿Cierto? Porque no queremos atraer programadores, queremos atraer gente que esté interesada en contratar nuestros servicios. ¿Ya? Y eso básicamente. Ahora, esto es lo que... Lo más importante, hermano. Lo más importante es construir la autoridad, la audiencia. Porque si tú eres capaz de crear un contenido auténtico y un contenido que resuelve problemas, que le entrega valor a la gente, naturalmente tú vas a empezar a crecer la cuenta y naturalmente vas a ganar más seguidores y la gente te va a ver como alguien de mayor valor y de autoridad. ¿Ya? Y eso, ya una vez que ya tengas eso, vas a poder monetizar de alguna u otra forma. Porque después de hacer todo este contenido, es muy probable que gente ya te haya consultado por tu servicio o gente te haya consultado por algo relacionado a tus habilidades o a tu conocimiento. Y ahí es donde podemos empezar a monetizar. Entonces, te van a empezar a llegar estos mensajes, ¿Cierto? O preguntas sobre tu servicio. Y ahí es cuando tú tienes que empezar primero a recolectar información. ¿A qué se refiere esto? No sé. Si hoy día te llega una persona que dice, hola, me gustaría crear una aplicación. Ahí tú le empiezas a preguntar, oye, ¿De qué aplicación te gustaría armar? ¿Cierto? Y ahí te empieza a dar un poco más de detalles. Y luego de que te da esos detalles, si tú piensas que puedes armar esa aplicación o puedes hacer ese proyecto y no es algo ilegal, le dices, oye, perfecto, ¿Te parece? Nos metemos en una llamada para que lo hablemos más en detalle y te puedo decir costos y tiempo. ¿Ya? Entonces, con eso, ya le estáis diciendo a la persona, oye, si querís que de verdad llevemos este proyecto a la realidad, juntémonos a hablar y ahí te puedo hablar temas de costos y de tiempo. O sea, ya le estáis diciendo que, oye, esto tiene un precio, no es gratis. ¿Ya? Y entonces ahí te van a decir, sí, perfecto, y ahí ajenas la llamada y de ahí viene el siguiente paso. Ya que el siguiente paso es meterte en la llamada con la persona. Yo generalmente hago dos llamadas. ¿Ya? En la primera llamada es básicamente para recolectar toda la información sobre el proyecto para que después tú puedas armar todos los requerimientos. Entonces, en esta llamada la verdad es que el 90% de la conversación la tiene que hacer el cliente, por decirlo así, porque tú solamente vas a hacer las preguntas, tú solo vas a preguntar, 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 y el cliente te va a responder todos los detalles del proyecto. Perfecto. Entonces, ahí tú vas a estar anotando todos esos detalles y le vas a decir, dale, perfecto, entonces mira, voy a hacer un detalle de todos los requerimientos y ahí nos juntamos, no sé, el martes, no sé, le decía otro día y ahí te vemos en detalle, ¿cierto? de los temas de costo y tiempo, ya porque tengo que analizarlo. Y eso también hace que tu trabajo se vea como más valioso porque le estás diciendo que no es como algo que te pueda dar el precio de una porque es algo más complicado que eso. Entonces, después de esa llamada, la idea es que armes como un detalle, ¿cierto? de, ok, ¿cuáles son cada funcionalidad que voy a tener que armar? ¿Cuáles van a ser cada, digamos, trabajo que voy a tener que hacer? Y vais a tener que ponerle un precio a cada una de esas cosas. generalmente, como lo calcula la mayoría de la gente es como pensando, oye, ya, ¿cuánto plata quiero ganar por hora? ¿cierto? Entonces tú dices, no sé, quiero ganar 30 dólares la hora. Entonces, después tienes que evaluar cuánto te va a llevar de tiempo cada funcionalidad. Entonces, vas a notar, ok, cuántas horas me va a llevar a hacer funcionalidad 1, cuánto me va a llevar a hacer funcionalidad 2. Y después vas a sumar todas esas 2 horas y las vas a multiplicar por tu precio por hora. Y con eso, finalmente vas a tener, digamos, el precio total del proyecto. Ya multiplicando la cantidad total de horas por tu precio por hora. Esta es una forma muy fácil como de, digamos, generar un presupuesto. Yo, la verdad, no me gusta tanto como que simplemente como por la experiencia yo veo como lo que hay que hacer y digo como, oye, esto ya como que esto es más trabajo y me da más flojera hacerlo así que lo voy a cobrar más caro. Simplemente, así de simple, hermano. Ya, como que es más por cosa de experiencia y no tanto como diciendo oh, cuánto tiempo me va a demorar. Ya, porque la verdad es que cuando uno ya agarra experiencia como que ya no es tanto tema de tiempo sino que es como siento que prefiero ganar por resultados más que por el tiempo que trabajo. No sé si se entiende, pero bueno. Después que hicimos ese detalle, esa cotización, tenemos que meter a la otra llamada con el cliente que aquí le vamos a estar presentando esa cotización, ¿cierto? Y acá es donde básicamente le vamos a estar vendiendo el proyecto. Entonces la idea es que tú tengas tu detalle. Yo generalmente lo hago en Notion, ¿ya? Un detalle. Lo hago en Notion y pongo primero todas las funcionalidades de la aplicación, ¿cierto? Sin el precio, sin el precio. De forma que en esa llamada le digo, dale, te parece, te muestro como todos los requerimientos que va a tener la aplicación según lo que hablamos la otra vez y entonces ahí vas y le dices, bueno, la aplicación va a tener esto, ¿cierto? Esta pantalla, que en esta pantalla va a haber un formulario, después ese formulario, ya. ¿Entiendes la idea? Entonces vas navegando por todas esas funcionalidades y después de ponerle, de mostrarle todas esas funcionalidades, pasas al precio y le dices, bueno, mira, entonces, estas serían las funcionalidades y el precio por todo eso serían tanta plata, ¿cierto? Y después también les podía agregar bonuses, ¿cierto? Como de, ok, y si armamos este proyecto, esto incluye, no sé, el lanzamiento de la aplicación a Google Play, el lanzamiento de la aplicación a la web, lo que sea, ya como para hacer la oferta más atractiva. Ok, y ahí es cuando tú le vas a dar el precio, le vas a decir, y el proyecto sale 1.600 dólares, por ejemplo, y ahí tú le vas a decir, no sé qué te parece, y ahí él te va a decir, sí, me parece perfecto, no sé qué, y te va a decir, cómo lo podemos hacer para el pago y todas esas cosas. Si te dice eso, probablemente ya cerraste la venta y es solo cosa de que le digáis cómo pagar, ya, ahora vamos a ver el tema de los pagos, ya. Mira, generalmente los proyectos los cobro de dos formas, ya, uno es que primero me pagan el 50% y después cuando le entrego el proyecto como armado y me dan el visto bueno, me transfieren en otro 50% y cerramos. Lo otro es cobrar por objetivos, ya, como decir, dividir el proyecto en módulos y a cada módulo ponerle un precio, cobrar el primer módulo, después cuando ese módulo esté ok, te pagan el siguiente y así hasta terminar el proyecto, ya. Ok, para aceptar los pagos es cosa de, depende del contexto, ya, si son de tu mismo país, lo más fácil es una transferencia bancaria, ok, si son de otro país, lo más, lo que me ha servido a mí es usar o cripto, ya, porque hoy en día mucha gente usa cripto, es loquísimo, o Paypal, ya, Paypal sirve, solo que son muy, hay muchas comisiones, eso es lo malo, lo ideal sería como tener un procesador de pago quizás de tarjetas, por ejemplo, como Stripe, que hay, que, bueno, yo todavía no lo tengo porque necesito hay una, como una empresa que esté en Estados Unidos, pero también hay algunos países en Latinoamérica como México en los que te puedes crear un Stripe, ya, entonces con eso podía empezar a cobrar. Ahora, tenéis que estar al tanto de algunos como errores o problemas con los que te puedes topar, ya, primero, mucha gente te va a decir como, oye, quieres ser mi socio, si te dicen eso por chat, hermanos, de una, córtalos, córtalos hermanos, ya, porque la mayoría de gente que te dice que quieren ser socios no tienen plata, ya no tienen plata y probablemente tampoco son gente que tiene alguna habilidad, ya, no son gente que tienen algo de valor, a menos que sea alguien como, no sé, un marquetero o un tipo súper exitoso que te dice, oye, quiero armar esta aplicación y quiero que seamos socios y él tiene algo para aportar, ahí se podría considerar, ya, pero en general la mayoría de gente que te dice, oye bro, oye bro, seamos socios bro, esta aplicación nos puede hacer millonarios bro, esos locos son pobres hermanos y no tienen plata, ya, y no te interesan, ok, entonces, lo ideal es que cierres el pago en la misma llamada, cierto, ya sea el 50% o el primer módulo, porque eso es lo que va a decir si realmente cerraste la venta, ok, porque te pueden decir, sí, dale, mira, déjame ver esto y de ahí te hablo y de ahí no sabí nunca más de ello, ok, entonces, así es básicamente el proceso que uno tiene que seguir, ahora, el tema de las llamadas, de los mensajes, de cobrar, es como lo de menos hermano, ya es como lo de menos, como que todo el trabajo en realidad viene de crear la audiencia, cierto, de crear el contenido y después obviamente de entregar el trabajo, ya que para entregar el trabajo también tienes que dar un tiempo, se me olvidó decir eso, y armar el trabajo, ir preguntándole al cliente si le gusta, si está de acuerdo, a medida que vaya avanzando el proyecto y entregárselo y al final que quede conforme, así de simple, mucha gente también me ha preguntado como qué es lo que le entrego al cliente, la verdad es que mucha gente se preocupa como, oh, le tengo que pasar el código al cliente, le tengo que pasar el GitHub, no sé, esas cosas, y la verdad es que a la mayoría de clientes como que, la verdad es que ninguno de mis clientes me ha preguntado por eso porque probablemente que si alguien te contrata como freelance, muchas veces ellos no tienen conocimiento técnico, entonces no te van a pedir que les mandes el código ni nada de eso, ellos solamente quieren ver su producto funcionando, ya, o sea, ellos se conforman con que la aplicación esté en una página web funcionando, con eso están contentos, con que la aplicación esté ahí en Google Play, con eso están contentos, eso es todo de lo que tenéis que preocupar, ¿ok? Entonces ha sido una mini guía de cómo empezar a trabajar como desarrollador freelance, que de verdad que esto tiene muchísimo potencial y me hubiera gustado haberlo sabido antes, porque si me hubiera puesto antes de hacer contenido en redes sociales con el fin de atraer clientes freelance, habría empezado muchísimo antes y habría aprendido todas estas cosas antes. Entonces espero que te sirva y ponte a crear contenido. ¡Chau! ¡Gracias!